Seguir, saber, ahora sabe Y el que no vaya con esto, no muere, no muere ¿Cómo puedo explicar Cuando hay pocas palabras que puedo elegir? ¿Y cómo puedo explicar Cuando las palabras se rompieron? ¿Claro por qué? ¿Claro por qué? ¿Claro por qué? ¿De ahorita tu opinas? ¿Claro por qué? Ficina la cabeza ¿Claro por qué? ¿Claro por qué? ¿Claro por qué? ¿Cuántos días En Somos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!